Yo creo que este tiempo se alargue y se alargue y se alargue porque estamos en cambio de administración y mientras tanto nuestros hijos están sin recibir el servicio y se requiere de un apoyo sistemático constante. ¿Cuántos días tienen ya sin recibir el servicio? Desde el 26 de septiembre los dieron de baja y bueno, pues es lamentable que para ellos sea muy costoso el sistema. ¿De eso ya tiene conocimiento la maestra sechuradela? Sí, por supuesto. ¿Y no les ha recibido ni adicionado? No hemos tenido respuesta. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Karina Martínez Vera. ¿Y es de la directora? Marisela Chagoya es la supervisora que dio la instrucción, así es, y está respaldada por el maestro Mateo Mendoza, que es el jefe de sector. Ambos dan la misma respuesta. Ninguno nos quiere dar un documento en donde legalmente nos lo expulsan, en donde legalmente argumentan el motivo. Solamente han sido así de palabra, pero lo cierto es que ya no están en la matrícula. Sí, el CAMP 68 no lo están cerrando, el CAMP sigue abierto, sigue funcionando porque tiene instalaciones. Pero esta con la miras, creo. Pues yo veo de fondo algo así, porque al expulsar a la mayoría de los alumnos, ¿con qué intención es? Si no hay alumnos en lista de espera, ¿no? Si son 29 alumnos. ¿Y entonces ustedes ya no tienen ninguna otra alternativa para llevar a sus hijos a recibir esta invitación? No, porque el apoyo complementario específico para la lectura y la escritura es justamente en el CAMP 68 donde se está impartiendo. ¿De qué edad son los 20 y tantos niños que están ahí? Varían en edad a partir de los 7 a los 17 años. ¿Y en este caso ustedes ya interpusieron la denuncia a la Comisión de Derechos Humanos? Así es. ¿Y a qué otra instancia van a acudir? ¿Cuál es el llamado que van a estar haciendo? Bueno, nosotros pretendemos que a través de, gracias a su apoyo y a través de este medio, la Secretaría de Educación eche un vistazo a la legislación existente, eche un vistazo a toda la normatividad para que se den cuenta que efectivamente están violentando el derecho a la educación de nuestros hijos.